Conformando ya hace un tiempo con Nación, anticipadamente a que se lanzara el plan gas a fin de año, estamos trabajando en un esquema donde la Nación promueve la mejora de la producción en todo el país. Para eso hizo un plan nacional, de 4 años, con la extensión de 4 años más para la particularidad que tienen los yacimientos nuestros, que están en el mar, lo que hace un lapso de 8 años, donde incentiva la producción y les devuelve un mejor precio a las empresas que mejoren la producción. No solamente vamos a ver visualizado eso en mejores ingresos, sino que dentro de este esquema está planteada una mesa que se llama de valor agregado nacional, donde las empresas están obligadas a los excedentes de gas que no van a los hogares del país o a los hogares de tierra del fuego, incorporar valor agregado in situ. Eso es lo que da perspectiva para poder desarrollar proveedores locales, pymes que asistan a estos proveedores y a estas empresas. Así que a partir de eso se conformaron mesas, una mesa que es de Cuenca Neuquina, donde están representados todos los sectores de Cuenca Neuquina, y una de Cuenca Austral, donde nosotros estamos, Tierra del Fuego, junto con Santa Cruz y el Estado Nacional, para este desarrollo de proveedores y estrategias para darle valor agregado in situ, que es uno de los anhelos y algo que nos ha marcado mucho el Gobernador, que tiene que ver con el desarrollo y el valor agregado in situ de nuestros hidrocarburos, a partir de lo que queremos que es ampliar la matriz productiva y lograr en algún momento de porto, digamos, un anhelo viejo de la provincia, que es un polo petroquímico aquí en Tierra del Fuego. ¿Qué tan real puede llegar a ser ese polo petroquímico? La verdad que se están dando condiciones que no se habían dado en el pasado, ¿no? O sea, un alineamiento, un apoyo del Estado Nacional, una mesa de diálogo donde están todos los actores, no solo los propios de la provincia, sino también los de la Cuenca. Entonces, hoy queda marcadamente, y lo ha marcado la provincia, en este caso me toca representarla en esta mesa, que lo que queremos desarrollar nosotros aquí es un polo petroquímico. En la última visita, hace unos días, el Ministro Culfas ya lo planteó como un eje de desarrollo de la provincia, a partir de la ampliación, precisamente, de la matriz productiva. Obviamente, siguiendo con todo este régimen, es un régimen de promoción económica que tenemos hace muchos años, se complementaría con una ampliación de la matriz productiva, y dentro de ello está el eje del polo petroquímico, que es relevante para el país.